... Celebramos esta fiesta, queridos hermanos, en medio de las situaciones que tenemos. No es ningún secreto para nadie el que tengamos la persuasión, porque lo vemos todos los días, de que la familia, la única que existe propiamente, propiamente, la familia, digamos, identificada como tal familia, es la constituida por los esposos padres y sus hijos. Y esta no es la familia tradicional, que a veces se dice con un tinte despectivo, es la familia. Sin más es la familia. Evidentemente, a lo largo de la historia, esta familia se enviuda. Los hijos son huérfanos. Hay personas que no han constituido un hogar. También en el interior de la gran familia humana, y de la iglesia que es una familia, allí tienen su sitio precioso. Pero la familia, sin más, es la constituida por los padres y los hijos. Y esta es la familia. A veces se habla de modelos de familia, pero la familia no está llamada a atravesar ninguna pasalela. No hay modelos de familia. 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 No hay familia. Respetamos, evidentemente. Respetamos también manifestaciones culturales, sociales, civiles, legislativas. Pero nosotros tenemos bien claro lo que es la familia. La familia no simplemente de la que se nos habla en la revelación de nuestro Señor Jesucristo. La familia, desde el principio, dejará el varón a su padre y a su madre, se unirá su mujer y serán los dos una sola carne. Y de esta única carne, constituida por amor, el Señor la hace fecunda y la convierte en progenitores, en padre y en madre. Demo gracias al Señor por nuestra familia. Es muy importante que en nuestra cultura tengamos claros los conceptos. Porque si no terminamos siendo víctimas confusas. Y no es bueno para nadie. Sin duda que en nuestra cultura necesitamos aclararnos bien, fortalecer bien nuestras convicciones en la identidad de la familia. Y también necesitamos defender la familia. A veces, a través de muchas vías, puede estar la familia seriamente amenazada. Precisamente en este contexto cultural, social, jurídico, estatal, legislativo, es por lo que el Papa, el Papa Francisco, ha convocado un sínodo especial sobre la familia. En dos pasos, con dos asambleas, una que especialmente trató, la celebrada en el mes de octubre, especialmente trató sobre las dificultades, los desafíos, que son muchos, que la familia está padeciendo. ¿Cómo vamos nosotros a asistir sin más inquietud al hecho de que tantas rupturas matrimoniales se están dando? Las estadísticas nos apesadumbran. Hay serias amenazas, queridos hermanos, a la familia en nuestro tiempo. La familia que, por otra parte, es el fundamento de todos nosotros. ¿Qué sería de nuestra vida? Yo pienso ahora por mí. Sin el hogar que constituyeron mis padres, con los hermanos. También la experiencia de fraternidad es muy importante. Evidentemente, la experiencia de maternidad y paternidad, la experiencia de filiación, también la de la fraternidad, o la sororidad, que a veces dicen algunos que está muy bien. Hoy bendecimos al Señor por la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestro hogar. Pero estas dificultades que hoy gravitan sobre la familia nos tienen que ayudar a hacernos conscientes de la vocación cristiana de la familia y de la vocación profundamente humana. Porque la familia cristiana se asienta fundamentalmente en la familia que es una institución de la humanidad y desde el principio. Esto estamos celebrando hoy. También tenemos que ser conscientes. Y esto apareció muy claro en la sesión del sínodo anterior. Estemos cerca, queridos hermanos, de las personas que sufren en la estabilidad de su familia. que a veces están padeciendo lo que lleva consigo la ruptura. Él, ella, no digamos los hijos, las familias de ambos. Nos hagamos conscientes también. No simplemente para recordar la verdad del matrimonio de la familia cristiana. Nos hagamos conscientes también de las dificultades, de los problemas, de los sufrimientos reales. Nos acerquemos con compasión, con misericordia, no con el dedo acusador, buscando la reconciliación, la paz. ¿Cuántos de vosotros, los mayores especialmente, lamentáis a veces el sesgo que algunos de vuestros hijos, de vuestras hijas han ido tomando? Se comprende vuestro sufrimiento. ¿Qué podemos hacer? Precisamente para ver qué podemos hacer en estas situaciones concretas es por lo que va a haber todavía una segunda fase del sínodo sobre la familia. ¿Cómo poder cultivar con mayor profundidad la vocación y la misión de la familia cristiana en nuestro tiempo, en nuestras latitudes, teniendo en cuenta, sin cerrar los ojos, porque todos bien sabemos lo que ocurre, teniendo en cuenta nuestros sufrimientos, nuestras dificultades, nuestros problemas, las incertidumbres que todos podemos tener. que todos podemos tener. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video!